Cuando llegó esta oportunidad que me hablaron de que había una posibilidad de entrenar en la Argentina, no tuve ninguna duda porque tenía ganas de estar un tiempo largo en el país. Entrenar en la selección argentina es siempre un sueño para cualquier entrenador argentino. Y además creo que este grupo, que ya ha mejorado en los años, creo que puede dar todavía un salto de calidad importante. Y el desafío para mí de lograr en mi país lo que he logrado en otros países es algo que me motiva muchísimo. Lo que veo es grandísimas expectativas, a veces exageradas, pero presión no a esta altura. La presión no me preocupa. No quisiera que los chicos tuvieran demasiada presión. Que mi presencia no haga que todo el mundo dé por descontado resultados que nunca son fáciles de obtener a nivel internacional. Es un equipo que ha hecho muchos progresos en los últimos años. Hay que seguir haciéndolo progresar, individuando con mucha claridad cuáles son los puntos y no pretender mejorar todo de la misma manera, sino poner el acento en dos o tres puntos que sean los que nos hagan hacer un salto de calidad inmediato. La presión no me preocupa. La presión no me preocupa. La presión no me preocupa. La presión no me preocupa.